¿Qué tiene que hacer David Morel Jr. para elevar su profile en este 2024? Repito la pregunta, señores. ¿Qué tiene que hacer David Morel Jr. para elevar su profile en este 2024? ¿Qué tal, mi gente? Gracias, gracias por estar aquí. Eduardo Martel, el vikingo todavía de Los Ángeles, en este UFC 298, pero hablando de boxeo, me arreglo bien aquí, con todos ustedes. Bueno, ¿qué tiene que hacer Morel? Es la opinión que les voy a dar de lo que pienso yo. Morel ganó el 16 de diciembre pasado, hace ya más de dos meses. No tenemos anunciada ninguna pelea, no se habla. Yo no tengo ninguna información de Morel que tenga algún combate anunciado. Y yo creo que lo que tiene que hacer Morel en este 2024 es bien sencillo. Porque a veces pasa esto, ¿no? Estoy hablando mayormente de público nuestro, público cubano, público latino. Nos gusta criticar al otro, pero no nos gusta ver lo que no se hace en el de nosotros. Vemos la paja en el ojo ajeno. Nos gusta criticar a Canelo, pero no criticamos al de nosotros. No nos olvidamos de criticar al nuestro. Y esto no es una crítica, ni mucho menos. A mí me parece que David Morel Jr. tiene un talento descomunal como boxeador. Creo que está en un momento dulce. Creo que tiene todas las habilidades de boxeo, que tiene un gran entrenador y que está al 100% para el boxeo. Me faltan peleas para Morel. Me falta actividad para Morel. Me faltan rivales de nivel para David Morel. Y por eso pienso que en este 2024, lo primero que debe hacer Morel, señoras y señores, es encontrar rivales. Es pelear con frecuencia, es elevar esa calidad, ese nivel de esos oponentes que hasta ahora ha sido bajo. Y les voy a decir lo que creo que lo he dicho muchas veces con todos ustedes. Lo he hablado aquí y lo he hablado mucho en el show de Univista, que los invito a seguirme en Univista TV. De lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del este. Busquen YouTube y Facebook en Univista. Se suscriben y ahí estamos de lunes a viernes con ustedes. No me sirve el tema de que nadie quiere pelear con Morel, que le tienen miedo a Morel, le tienen terror. No, Morel tiene un título. Cualquiera pelearía de los rankeados de la AMB, pelearía con David Morel Jr. Yo no veo por qué le tienen miedo. Los que están rankeados del 1 al 15, debajo de Morel, estarían locos por pelear con Morel. Yo no veo que se estén escondiendo. Habría que ver también si esta posible pelea de Morel con Benavides, que creo que la alejó un poco el ECOVIC, el promotor de Benavides, me parece que la alejó un poco en su entrevista con la gente de ProVox TV por el tema de los títulos que tiene uno, que tiene el otro. Me parece que la alejó un poco, pero son sensaciones mías. Cuando hable con Sanzo, ustedes lo van a ver aquí, le voy a preguntar. Ahora, yo lo que digo es que Morel tiene que fajarse con rivales mejores. Tiene que pelear al menos tres veces en este 2024. El año pasado no llegó ni a cuatro asaltos. No puedes entrenar dos campos de entrenamiento para hacer cuatro asaltos y no llegar ni siquiera a cuatro asaltos. No puede ser que cumpliendo los 25 años, David Morel tenga solo 10 peleas y no esté peleando más. A menudo es cierto que ya ha cambiado el boxeo desgraciadamente y la calidad ha bajado. Con respecto a hace 20, 30, 40 años, antes los peleadores tenían más frecuencia, peleaban más, se enfrentaban más, luchaban más, tenían más habilidad cuando llegaban a los 25, los 26, los 27, porque tenían un pedigrí de muchas peleas. Ahora no es así, es la nueva tendencia en el boxeo. Pero creo que David tiene que subir, creo que con esa calidad que tiene. Y cuando hablo de calidad, calidad ya desarrollada. Tiene que mostrarla con rivales de primer nivel. No puede mostrarlo con rivales como Apeco, como Yamamoto, aquel Falcao, el brasileño, que no están ni de cerca al nivel de Morel. Eso es lo que me parece a mí lo más importante en este momento. Creo que tiene todas las condiciones para ser un grandísimo boxeador, pero tiene que subirse al ring. Tiene que subirse al ring con frecuencia. Tiene que subirse con rivales de mayor nivel. Y tiene que ver, a ver, ¿está preparado para Benavides? Ellos dicen que sí. El campamento de Morel. Morel, su entrenador o su promotor, dicen que sí. Tal vez no, tal vez necesite un par de peleitas cortas en algún momento, en la primera mitad del año. Pero ya se fue febrero, quedan 10 meses. ¿Qué va a pelear tres veces en 10 meses? Es más complicado, es más difícil. Y yo sé que PBC cambió y se movió de Showtime y de Fox, salió y se fue para Amazon Prime y parece que están buscando otras plataformas, pero ya se han ido dos meses del año. Y la primera cartelera de PBC es la del 30 de marzo, donde está Team Siu contra Keith Thurman, donde está el Pitbull contra Rolly Romero, donde está Erick Landy Lara, otros cubanos, por cierto, igual que Rolly Romero. Pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no vemos las peleas de Morel. Yo creo que eso se debe decir. Y me gustaría tenerlo en el programa y preguntarle por qué no pelea más frecuente. A mí me gustaría que peleara mucho más frecuente por el tema de desarrollar la calidad, de encontrar adversidad, de superar adversidad. A Óscar de la Hoya lo tumbaron, a Mohamed Ali lo tumbaron, a Mohamed Ali antes de ser campeón mundial lo tumbaron. Se recuperó y aprendió la adversidad. A Mohamed Ali después de su regreso por el tema de no ir al servicio militar aquí en Estados Unidos, Mohamed Ali fue y perdió con Joe Frazier y cayó. Y después vino y vino la revancha y vino la parte descomunal de los años 70 de peso completo con Frazier. Dos peleas más, con Foreman. Fue descomunal entonces, pero peleaban con frecuencia. Ahora no ocurre eso. Ahora sufrimos mucho. Ahora pasa que no ocurre ese tipo de pelea y me sigo preguntando qué es lo que le falta a Morel. Le sigo respondiendo. Creo que he sido consistente en ese aspecto, en mi manera de pensar. Le faltan rivales fuertes, más fuertes que lo de hasta ahora. Y le faltan, me parece a mí, sin duda alguna, pelear más. Pero se han ido dos meses de este 2024, han ido un 10, quedan 10. El año pasado peleó dos veces y apenas no llegó ni a cuatro asaltos. Así no se desarrolla. Así no se desarrolla. Y creo que una pelea de Morel Benavides sería buenísima para el boxeo y tendría muchísimo sentido. Pero hay que pelear antes de eso. Hay que tener asaltos. Hay que entrenar. Hay que estar en forma. Hay que tener ritmo. Las últimas grandes peleas, peleadores que nos hemos enfrentado, que hemos visto que se han enfrentado. La gran mayoría de los que han tenido poca actividad han perdido. Y hemos visto cómo boxeadores, incluso que son campeones del mundo, pelean con muy poca frecuencia. Los charlos. Incluso el Islandi Lara, de American Dream, el cubano. Keith Thurman, que va contra Team Siu. Pelea muy poco. Muy poco. Si no me equivoco, Keith Thurman, que va a encabezar este pay-per-view con Siu en el primer evento de Amazon Prime. Peleó una vez en cinco años. Gerbonta tuvo un tema legal, sí, pero peleó una sola vez el año pasado. Así es muy difícil. Así es muy complicado. Miren, miren, por ejemplo, al vaquero Navarreta, al mexicano. Cómo pelea cuántas veces. Y cómo va ahora 135. Así es como se hace. Frecuencia. Pelear con frecuencia. Eso es lo que tiene que hacer. A mi entender, David Morel con toda esa calidad que tiene. Pero tiene que mostrarla. Tiene que sudarla. Tiene que enfrentarse a los mejores. Ese es mi pensamiento con respecto a David Morel. ¿Qué les parece a ustedes, señores y señores? ¿Les gustó el video? Regálenme un likecito, por favor. Un likecito por aquí en YouTube, en Facebook. Compartan, conviértanse en seguidores. Búsquenme en Instagram. Arroba Vikingo Martel. Y también estoy en TikTok. Arroba El Vikingo Martel. Ahí me pueden encontrar. Y la van a pasar bien. Sigo por Los Ángeles con UFC 298. Miren. Caín Velásquez. Aquí se coronó. Aquí estuve yo cuando le ganó a Brock Lesnar. Y aquí estoy con su camiseta de hace más de 10 años. Gracias, señores y señores, por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, El Vigingo.